A lo mismo a la marcha, no se detiene Vas mirando en estas dos esencias que gritan ¡Puatria muerta! Eres una inspiración al camino Que nunca elegí ser Asechados por un gobierno asesino Descansa confía en mi Nunca están bien marginados En las calles con frío Pensando que viola fe No nos quedamos Éramos unidos Antes de hacer ¡Puatria muerta! ¡Puatria muerta! ¡Puatria muerta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!